Vamos por ahí, pistolita de mierda por aquí Toma Bien Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo canal Estamos aquí en el Call of Duty World War II Vamos a ver, deja de controlar el gesto, bien Algún día quitarán ese problemita que hay A ver, a ver Que llevo metalladora Vale, si es lavar, es lavar, es lavar Coño Por la ventana, eso no me lo esperaba Vámonos Si hemos salgado el movimiento Disparamos, coño No, 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 no ha entrado ni la bala De verdad Lo tenemos ahí delante, lo tenemos ahí delante Por fin, tío Vamos a ver a alguien ahí ¿No? Adentro Arriba Venga Uh, que me la quería liar, eh Creo que me venía a hacer el DML ya No Milde, justo detrás Vamos, venga, 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 venga Uh No ¿Qué es escopeta? Llevo una jodida escopeta No hay un sniper, ahí hay un campero Hay un sucio campero Venga, para arriba No, no Ah Ahí ese segundo tiro Que era clave, tío Era clave ese segundo tiro ¿Tiene alguien al lado? No ¿Tengo que ir por aquí? Muy posiblemente Vaya, no, 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 no En serio, tío La gente se queda en una esquina todo el rato Eso es un poco vergonzoso, tío Ah, sí, mira que proso Me quedo encerrado en una esquina Ok Venga, de fuera, hombre ¡Propilla! ¡Qué tanqueada del mil pavo! ¿En serio? ¿Qué me estás contando? Tira por aquí Tira por allá ¡No, no, no! ¡No! Venga ¡Avanti, avanti, avanti! ¡Coño, que está ahí arriba! Venga, cayó Un pajarito Un lindo pajarito ha caído Del nido ¡No, no, no, no! ¿Me he matado solo? ¡Ah! ¿Cuánto piensa? Joder, tío, me he suicidado Ya he liado otra vez Está por aquí Está por aquí ¡Se me ha ido! ¡Se me ha ido el tío! Joder, macho No, 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 no No me seas campero Ah, no, no, vale Pensaba que era la ventana Mira, que están pasando la partida Encerrados en ventanas, tío ¿Qué pasa? Tienen agorafobia O algo así No sé Es un poco No que haya uno metido En ese edificio, tío O sea, ¿en serio, pavo? ¿Are you kidding me? Joder, macho Qué gente, ¿sabes? A ver, pero muévete dentro Se muere, muere, muere Y justo me sale Y justo me cago en la leche Qué mala suerte Qué mala suertecita Tenía ahí Ah, va, tienes que estar blandito Tienes que estar blandito Está arriba Es que está arriba Está arriba, tío Toma ya, campero Hombre Mira, he partido los pies Me he partido las piernas Y le he regalado la baja, tío Qué mal, qué mal Pero qué mal Por el amor de Dios, tío Me carga más rápido Me carga más rápido El amor de Dios Que vengo ahí Madre mía Tío, cosa más lenta Me cago en la leche Qué mal Cárgalo ya Cárgalo ya Amacántaro No, no, no Me la estoy jugando 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 Uf No, no Ouch, damn Madre mía Venga, va Vamos, vamos, vamos Por delante, por delante No ¿En serio? ¿Te he llamado con eso? Así Por la face Se me fue Se me fue Se me fue Se me fue Se me ha ido Se me ha ido Pero va a asomar por ahí Va a asomar por ahí Coño, está ahí No Joder, tío ¿En serio? La gente se queda Ahí agachada Todo quieta En plan Que no me vean Que no me vean ¿En serio? Ahí estás Es que ni siquiera se le ve, tío Se quedan ahí Cual gusano He oído a alguien cerca Se va Un golpe 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 No, no No, no Pero ¿Y el golpe de culata? De verdad, tío A mí que alguien me explique Cómo coño va esto Porque no En fin No comens No comens ¿Por qué voy a entrar En Morrage Y no? No, al fin No entro en Morrage Ya Me he ido por culo Hombre Es que Es que Es que Hay que ver Un poquito Por favor Muérete, hombre Carallo Tú también Tú también Carallo Venga Ya se acabó La tontería Hombre A ver Aquí se me asoma Aquí se me asoma Y me da su chapita No Oh, fallece Oh, fallece Damn 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 Oh no Otra vez No Otra vez No No Otra vez Compremos el poder De Lanzapepos ¿No está ahí? Ahí está What the Estoy flipando en colores Estoy flipando en colores Pero sube Pero ¿Quieres saltar de la puñita ventana, tío? Esta Me está vacilando Tío Esta 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 caca me vacila No te va a entrar Cuidado Más o malo Por ahí, ¿no? Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí Ya me desaparece la gente, tío ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Me estoy matando hasta yo Pero él no, ¿verdad? ¿Qué me estás contando, tío? Joder, por fin Y el tío no se quería morir, tío ¿O sea, sea el último? Qué miedo me da Que me quieran hacer una humillación ahora Es que me veo Que me la quieren hacer, ¿sabes? Es en plan No No es momento Que me hagan una, tío Uf Venga, venga Aquí me queda Aquí me queda Una puñetera escopetilla De las narices Bien Bien Venga Hay que poder meter el cuchillo A ver a quién le podemos meter el cuchillo No Pero si te he dado Te he tirado Venga Ahí estamos Madre mía Que me quiso hacer El lío No sé cuántas humillaciones He hecho cuatro Madre tela Ahí me queda a gusto Yo siempre Me ha entrado el morrague De tanto ¡Ay! Madre mía Casi me hace el lío Casi me hace el lío ¡Ay! Oh my god Oh my god Esto ha sido un momento de Al carallo A intentar a quien no le maté la pistola Ándale, le vuelve Porque si no te la van a liar Uy, la hay tres veces al segundo Se estará cagando en mí Porque solamente habré sido yo Ah no Ha habido uno que ha hecho seis Madre mía Qué bestia Uf Si me lo lleva el paquete No Si va El porkey El porkey Digamos porkey Porkey Venga Así que Yohu 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 Y como siempre chicos Espero os ha gustado Os haya encantado Y nos vemos en el próximo vídeo Chao 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 Chao